Hoy vamos a papear al meta con Black Wings, ya quería subir este deck hace algunas semanas, sin embargo aprovechando la salida de la nueva caja y que aún no he podido completar Rocket, mientras estoy en eso me di a la tarea de armar una versión Black Wings con los dos Exits que llegaron como soporte para Phantom Knight y para todos los mazos que jueguen Monstruos de Oscuridad. Acá activamos el efecto de Saimun, con Remolino nos buscamos Zephyros y Bora la Lanza, normal de Zephyros buscamos Gale el Remolino y Orochi la Borrasca. Special de Gale el Remolino, hacemos Raikiri el Aguacero, regresamos una magia boca arriba para revivir a Zephyros, Hacemos ahora Joy Alcón de Oxidiana y Kai Special Bora la Lanza, hacemos Pesadilla Horda de Maldad, Efecto de Joy y revivimos a Saimun. Error mío, tenía que haber regresado a la mano este Remolino Oscuro, pero la verdad es que no recordaba cuál Remolino había activado con Saimun. De todas formas tenemos un campo bastante bueno, es Book of Moon con patas y aparte fin de la ave negra que la vamos a activar acá, recuerden que la counter se puede activar desde la mano, esta counter de los Black Wings. Nos traemos al Dragón de Alas Negras al campo, el rival baja el Agente del Misterio Tierra, se trae el Agente de la Destrucción Venus, Kai Special Pesadilla Horda de Maldad, activa las Aguas Sagradas en el Cielo y adivinen quién se va a ir papeado. Efectivamente este deck agente le tiramos Pesadilla Horda de Maldad, lo mandamos a mimir, se añade Santuario en el Cielo. Activa y termina turno, tenemos Efecto de Rai Kiri, tronamos Amo Hyperion, Efecto de la Skill, le quitamos puntos de vida y el rival se marcha, papeada termonuclear. Así como a los agentes, a muchos mazos del meta, los he estado humillando con los Black Wings. De una vez aviso, no es un deck meta, es un deck meme, entre meme y rogue. La verdad es que siento que con los dos nuevos exits agarró bastante poder el mazo Black Wings, sin embargo, pues ya fue desplazado desde hace años por el formato. Eso no quiere decir que el mazo sea malo, pero tampoco te voy a vender humo diciendo que es la octava maravilla. También te recuerdo que las partidas que yo jugué son en King of Games, por lo tanto puede que no haya tantísimo nivel como lo hay en Leyenda los primeros días del mes. Habilidad Viento Negro hasta la cima, es una skill que te pone montaña y al dragón de alas negras en el deck extra. Llevamos 3 copias de Saimun, el viento envenenado, 2 Zephyros, la élite. Si o si tienen que ir dos, porque a veces abres solamente con Saimun y un Zephyros, por lo tanto tienes que remover a ese Zephyros y ya no podrías aprovechar su efecto. Sin embargo, si llevas dos, aunque remuevas uno, te puedes buscar el otro con el efecto del Remolino Oscuro. Por lo tanto, para mí dos son necesarios, tres ya me parece demasiado. Dos o tres copias de Vora la Lanza, lo que tú tengas. Triple Gale el Remolino, un Chris la Madrugada, un Orochi la Borrasca. Dos Libros de la Luna, por si te dejan algún monstruo mamadísimo, impasable o interjeteable. Tres Remolinos Oscuros, bueno, interjeteable no, porque no le vas a poder tirar Book of Moon. Tres Remolinos, una copia del Ciclón del Cosmos y dos Fin de la Ave Negra. Recuerda que con las Chips ya puedes obtener tanto al Remolino y a Bora la Lanza. Las demás cartas son de la Caja Grande Aérea de la Saúl, que en esos momentos se encuentra a mitad de Jephas. Dekextra, un Draco Furioso del Tengi. Sí, anteriormente estaba jugando Dragón Hada Antiguo, pero al ser de luz, cuando activas el efecto de Saimun, no puedes invocar de modo especial desde el dekextra. Solo monstruos de oscuridad, por eso opté por quitar al Draco Hada Antiguo y metí al Draco Furioso de Tengi. Que ahorita que lo pienso, no hay forma de bajarlo. De hecho, llevo algunas partidas probando con el Draco Furioso, pero no, no tienes forma de bajar al Draco Furioso. Mira nada más, vamos a jugar Dragón Duendecillo Antiguo. Es que antes, igual, estaba jugando Harmatan el Polvo. Es una excelente adición si quieres jugar Draco Furioso de Tengi u Ogro Dragón del Vacío. Son muy buenos cartones para el dekextra. Llevamos entonces un Duendecillo Antiguo, un Dragón Cuántico Siverso, una copia de Chidori La Llovisna, una copia de Rayquire el Aguacero, una copia de Joyal Conde Obsidiana, el pack con el Caballero Americanista y el Dragón Exit Rebellion Arc y, por supuesto, Pesadilla Horda de Maldad. Repito, no le hagan caso al extra deck que aparece en su pantalla. Quiten al Draco Furioso de Tengi, metan Dragón Duendecillo Antiguo, metan ya si la maldad de los Jankzing, Dragón Ad Antiguo o cualquier otro Exit de rango 4 o incluso pueden meter un link genuírico. Ahora bien, recuerda que para activar la skill, para que te ponga el campo y te ponga el Dragón de Alas Negras en el deck extra, sí o sí tienes que llevar 3 monstruos Blackwing en tu deck extra, si no la skill jamás se va a activar. Puede ser un pro, puede ser un contra, lo sé, pero si no quieres jugar esta skill, puedes jugar Alto Rendimiento, que también le da boost a tus monstruos Blackwing y no te limita a llevar solamente 5 monstruos adicionales en el deck extra. Solamente podrías llevar a Raikiri y todo lo demás que sea genérico. Yo sí juego esta skill por el hecho de la counter. A la counter recuerda que solo le pueden contestar con otra counter y además la puedes activar desde la mano si tienes un Synchro Blackwing en el campo. Por eso es que yo juego Viento Negro hasta la cima y no juego otra habilidad. Y bueno, esto es muy sencillo. Recuerda que Saimun, si lo tienes en la mano y no controlas otros monstruos, puedes desterrar otro monstruo a la negra en tu mano y vas a poner el Remolino Oscuro. El Remolino Oscuro, ¿qué es lo que hace? Cuando un monstruo a la negra es invocado de modo normal a tu lado del campo, solamente normal, puedes añadir a tu mano un monstruo a la negra en tu deck con un ataque menor al DS. Por lo tanto, te puedes traer cualquier monstruo desde tu deck, excepto Cris la Madrugada, siempre y cuando el campo permanezca ahí. Si te lo remueven, si te lo destruyen, si te lo regresan a la mano, no vas a poder buscar solamente a tus turnos. Así que una vez dicho esto chicos, vámonos con las partidas. El siguiente deck que quiero subir es Rocket, pero quiero esperar a que se reinicien los rampos. Dejen su like, suscríbanse al canal, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este mazo Blackwing. Y vámonos con las partidas en vivo. Venga chicos, vamos a comenzar con las partidas. Vamos contra el gran Seto Kaiba. Cuervo Hogan, nos toca el primero, será Crónica Deidad de Batalla. No, no es Crónica de Batalla. Y mira, tenemos una mano bastante buena. Activamos Remolín Oscuro, después Saimun. Y tenemos por acá otro Remolín. Acá podemos dejar un campo bastante bueno. Nos vamos a buscar dos monstruos y después podemos buscar dos monstruos más. Recuerda que cuando activas el efecto de Saimun, ganas una extra Normal Zone. Tenemos Cephyros y Bora la lanza. Ahora tenemos Normal de Cephyros la élite. Activamos uno, activamos dos. Ahora vamos a buscar dos cartas más. En este caso será Gale el Remolino. Y será Orochi la Borrasca. Vamos a tener primero que traer a Gale. Gale nos va a dejar hacer Special al Duendecillo Antiguo. Duendecillo en ataque. ¿Por qué en ataque, tío Noren? ¿Acaso eres manco? Un poco sí, pero no lo dejé en ataque por eso. Lo dejé en ataque porque ahorita lo puedo pasar a posición de defensa. Tenemos Cephyros la élite. Recibimos 400 puntos de daño. Y ahora podemos hacer Raikiri el Aguaceto. ¿Ok? Tenemos al buen Raikideidad. Se activa el efecto de Orochi la Borrasca. Volteamos al Duendecillo Antiguo. Ahora, ¿por qué me regresé a montaña? Porque cada vez que activas una carta mágica de campo, puedes robar una carta. Y tenemos Gale el Remolino ya para el siguiente turno. Y mientras tanto vamos a dejar a Pesadilla Horda de Maldad. Ya tenemos. Pesadilla Horda de Maldad. Empecé con 20 cartas en el mazo. Ya solamente me quedan 10. Y esto se va al cementerio. Recibimos 1000 puntos de daño. Tenemos un 3200, un 2800, un Book of Moon con patas y un Book of Moon. Es como llevar 3 libros de la luna. O como tener 3 libros de la luna en estos momentos. Ok, esto es Pesadilla. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Se activa el efecto Horror del Arpa Orcus. Mira nada más ese Dark Hole, papá. Carreando partidas. No voy a esperar a que haga su Normal. Y a esa Normal vamos a tirarle el Book of Moon Bombarda de Latón Porcus. ¡Qué grande! ¡Qué grande mi rival! ¡Nice! Crisla Madrugada. Bueno, supongo que se acabó para el oponente. Tenemos Bora. Bora la lanza. Special Summon. De Gale el Remolino. Activamos el efecto. Bajamos ataque y bajamos defensa. Ahora, tengo la posibilidad de Joy. Que nos dice. ¿Puedes seleccionar un monstruo de tipo bestialada de nivel 5 mayor en tu cementerio? Para invocarlo de modo especial. Esto es bestialada. Por lo tanto, lo vamos a poder invocar de manera especial. No utilizo a Bora la lanza porque Bora hace Piercing Damage. Ahora activamos Joy. Que de todas formas le voy a ganar. Porque tenemos a Raykiri y Raykiri Petal 2. Uno. Dos. Como no tiene el campo, no puede activar nada de juego rápido. Pegamos, pegamos. Se acabó a mimir ese Orcus. Pudimos aguantar incluso después de un Darkhold. Vamos a continuar. Siguiente partida. Se tocaiba versus Cuervo Jor. Ahora sí, lo más seguro es que me toque contra un Kronika. No tengo manos de batalla. Es correcto. Viento negro hasta la cima. Mira, esta mano yendo primero. Yo creo que sí le ganaba. Porque le tiraba a fin del Ave Negra a su espíritu del Dragón de Blanco. Y a mimir. Kronika de batalla. Va a estar difícil, eh. Va a estar difícil. Alma sucesora. Dragón Blanco de Ocos azules. Me va a dejar tres sets. Lo más normalito. Un turno normalito para el Blue Eyes. Tenemos Remolinos. Ok. Vamos. Activar el efecto de Saimun. Sí. Adiós Zephyros. La Élite. Ahora hacemos Normal Summon. Activamos Remolino. Activamos Remolino. Ojito. Porque el rival si acá tira el alma sucesora. Me va a tocar las pelotas. Como no tienes. Lo bueno. Tenemos Chris la madrugada. Lo malo. Los Remolinos ya no resuelven. Si el Remolino resolviera. Pues obviamente sería God. Pero ya no resuelve. Tenemos Chris la madrugada. Efecto. ¿Por qué tiré el Zephyros? Porque como ya no tengo el campo. Ah nice. Aquí sí va a resolver. Según yo. Como ya no tengo el campo. Entonces. Ya tiene muy poco ataque. No, no va a resolver. Qué cabrón. Ah, pero no me va a destruir. Qué grande. Qué grande. Uno y... Dos. Uf. Es que tengo mis dudas. Me puedo traer a Orochi la borrasca. Ahorita les digo por qué. Tenemos Gale. Uf. Si ya no tienes nada padrino. Se acabó. Gale. Y mira. Aquí podemos traernos. Joy al Conde Obsidiana. Y la jugada es la siguiente. Tenemos al buen Joy. Joy. Activamos efecto. Podemos revivir Saimun. Ya tenemos a Saimun. Ahora tenemos a Orochi. Y podemos hacer especial a Raikiri el Aguacero. Sí o sí. Le tengo que tronar el mono. Rezando que el rival no tenga un agujero. ¿Cómo se llama? Mirror Force. Cagaste, bro. Ni yo me la creo que le gané. Venga, chicos. Vamos a continuar. Seto Kaiba. Otra vez puro Seto Kaiba. ¿Qué nos saben jugar? Otra cosa que no sea Seto Kaiba. Ahora nos toca ir primero. Si abro con la Counter, ganamos. Si no abro con la Counter, perdimos. Viento negro hasta la cima. Crónica de batalla. Oh, oh. No me gusta esta magia. Tenemos Cephyros. La élite a mimir. Bajamos a Saimun. Efecto de remolinos puro. Nos traemos el otro Cephyros. Es acá donde les digo que el Cephydeidad sirve demasiado. Ahora nos vamos a traer Orochi. Aquí es donde dos Cephyros nos sirven brutal. Tenemos Gale el remolino de manera especial. Hacemos dragón duendecillo antiguo. No, estoy pensando... Sí, sí vamos a hacer duendecillo antiguo. Ok. Esto cae en posición de defensa. Ahora activamos el efecto de Cephyros. Regresamos montaña. Bajamos este Special. Tenemos a Orochi la borrasca. Y no me voy a ir por Reikir el agua cero. Me voy a ir por Joy al Con de Obsidiana. Tenemos al buen Joy. Efecto de Joy. Revivimos Saimun. Y vamos a activar montaña. Efecto robamos. Vamos a colocar el Cosmic. Y listo. Es lo mejor que puedo dejar. Ahora tenemos el efecto de Joy al Con de Obsidiana que nos dice. Durante el turno a cualquier jugador. Cuanto adversario activa una carta o efecto que selecciona solo a esta carta. O cuanto adversario selecciona esta carta para un ataque. Puedes seleccionar a esta carta... Puedes seleccionar a otro monstruo a la negra que controles. Que fuera un objetivo apropiado. Esa carta ahora selecciona al nuevo objetivo. Entonces... Si le quiere tirar... No sé... El alma sucesora. A Joy al Con Obsidiana. Puedo hacer que ahora el target sea Zephyrus. O que ahora el target sea Saimun. O lo mismo con el dragón blanco alternativo de ojos azules. Puedo cambiar el target. Activo... Ah no. No, no activo doble. Una fue Melodía y el otro fue Kahnke. Se trae Alma sucesora. Según yo si tiene otro Blue Eyes me puede hacer OTK. Si tiene otro Blue Eyes en la mano. Porque además tengo bien poquita vida. A menos que de repente robo un Saimun. El viento envenenado. Puede ser. Dos. Y luego tiene para pegar... 47 mil millones de veces. O a menos que haga el misplay de activar aquí el alma sucesora. Que lo dudo. Entonces se acabó. Pobre cosita fea. Traté de aguantar. Oh, pero a lo mejor no tiene para pegar las tres veces. Solo dos. Porque ya tiró una fusión, ¿no? ¿O qué tiró? No. Sí, sí tiró una fusión. Entonces sí. A lo mejor no tiene para pegar tres veces. Alma sucesora. Ok. Jura la lanza. ¿Saben cuál es el problema? Que tiene otra cosa. Mira, tiene la ofensiva. Y no solo eso. Sino que además... Bueno, puede hacer al dragón cuántico civerso. Sí, pero el rival abrió como los dioses. Contra esas manos de dioses, ¿qué puedes hacer? Absolutamente nada. Ay, ojalá que no sea crónica de batalla. De verdad, ya estoy cansado de puro crónica de batalla. No, es el alma de la luz y la oscuridad. Miento negro hasta la cima. Perfecto. Ok, abrimos regular normalito, ¿eh? Tampoco es la gran cosa, pero tenemos juego, que es lo importante. Vamos a ver qué es lo que hace este black skill. No tengo manos, Zodiac. Este deck yo sigo pensando que es bastante bueno. Activa, portal al caos. Cuando esta carta se activa, añade a tu mano monstruo ritual, sodal brillo negro. O un monstruo gallo del caballero feroz o caballero del viento oscuro de Gaia en tu deck. Cada vez que una o más cartas de monstruos son mandadas de la mano o campo al cementerio, pon un contador mágico en esta carta. Por cada uno máximo seis. Una vez por turno, puedes retirar tres contadores mágicos de esta carta. Añade a tu mano una magia de ritual. En tu deck solo puedes activar un portal al caos por turno. Baja, soldado de lo brillo negro sin efecto. Y con la skill te puedes buscar al VLS que quieras, siempre y cuando sea de ritual. Se busca al super soldado. Y regresa las cartas que acaba de remover. Además, se puede colocar un ritual desde el deck. En este caso, ritual del super soldado. Activa síntesis. Mira, lleva dos rituales. Síntesis y el ritual del super soldado. La síntesis nos dice que... Ok, caballero del ocaso. Nani. Me va a empezar a remover cartas. Está bien. No pasa nada. Hay fe en que se puede ganar. Tiene el efecto de su caballero del principio. No, es caballero del ocaso. Una vez por turno puedes traer una carta al azar de la mano de tu adversario. Boca abajo. Hasta la próxima entrance. Me destierra un Saimun. Tenemos libro de la luna. Voy a tirar bora a la lanza. Hubiera tirado el Saimun, pero no se pudo. Tenemos normal summon. Ojalá que le pueda hacer OTK. Yo digo que sí. Ah, pues vamos a hacerle OTK con el nuevo pack. Con el pack... Iba a decir pack fotónico, pero no. Es el poderosísimo pack Phantom Knight. Me voy a traer a bora a la lanza. Que por acá es special. Y tenemos por acá Gale el remolino. Vamos a quitarle algo de ataque. Porque quiero pegar como los dioses. Tenemos ahora el efecto de Zephyros. Regresamos remolino. Siempre y cuando no tenga un Efect Veiler, estamos sobrados. Tenemos a la negra bora a la lanza. Para que vean que el nuevo pack... O el pack semi nuevo. Ya no está nuevo. Sí funciona. Caballero Americanista. Aquí vamos el efecto. Como yo ya sé que es la Zed, pues no me preocupa. Si no supiera, en vez de traerme al Chidore... Me hubiera traído al que destruye. Y con el que destruye, le tronaba el back. Y listo. Arc Rebellion. Quiero ver cuánto va a pegar. Pega como... Papá borracho. Tres y cuatrocientos, papá. Bueno, supongo que se acabó. ¡Zuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tremenda papeada! Once mil novecientos y a mi Mir. El pobre Black Skill. No tengo manos. Soldier me va a dar seis pofres. Ya para finalizar, chicos, les tengo una repetición. Aquí también traté de utilizar mi pack de los americanistas. Me estaba enfrentando contra Revelación Panteísta. Tenemos Normal Summon de Saimun. Nos buscamos Zephyros la élite. Normal Summon de Zephyros. Nos traemos Gale el Remolino. Tenemos Raikiri el Aguacero. Efecto Zephyros. Regresamos el Remolino. Hacemos Special de Cris la Madrugada. Y esto es Pesadilla Horda de Maldad. El rival activa el Panteísmo de los Monarcas. Roba dos. Descarta una. Remolio el Panteísmo. Muestra tres. A la mano el principal monarca. Panteísmo. Descarta dos. Activa. Los Monarcas avanzan. Edea el Escudero del Inframundo. Le tiramos Fin del Ave Negra. Y traemos Dragón de Alas Nugres. Activa la Explosión Helada. Trove el principal monarca. Lo invoca. Efecto Pesadilla Horda de Maldad. Y boca abajo. Tiene Remolino Oscuro. Mejor dicho, tenemos Remolino Oscuro. Zephyros. Tronamos. Escalada de los Monarcas. El rival baja a Raiza. Y gracias por dejarme un espacio libre. Caballero del Asalto. Efecto el Caballero Americanista. Dragón Exit Riberium Arc. Efecto. Y vamos a pegar. Y el rival se fue. Y bueno chicos. Hasta acá las partidas del día de hoy. Espero que les hayan gustado tanto como a mí. Ya saben que si es así. Me apoyan muchísimo dejando su like. No olviden compartirlo. Suscríbanse al canal. Para no perderse de ninguna novedad. Referente a Yu-Gi-Oh! Dwellings. Y sin nada más que agregar. Por el momento yo me despido. Y nos vemos la próxima.